Música Documento Venevisión, dale play a la información. Hay lugares cargados de historia, territorios que han sido escenarios de grandes milagros, aún inexplicables para la ciencia. A la luz del relato sagrado, se han narrado eventos que han sido punto de inflexión y de transformación para la humanidad. Jerusalén es considerada tierra santa para las tres religiones monoteístas más importantes de la humanidad, el cristianismo, judaísmo y el islam. El equipo de Documento Venevisión se trasladó a Jerusalén, epicentro de estas tres religiones, tierra santa. Tierra Santa, devoción y fe. El equipo de Documento Venevisión se trasladó a Tierra Santa, recorriendo un camino de 10.711 kilómetros y 16 horas de vuelo, que se paran en distancia a Venezuela de Israel. Una nación llena de aspectos interesantes. En este lugar, las emociones que experimentan los visitantes son indescriptibles. Y una invitación a la espiritualidad, que para muchos representa un viaje de fe y esperanza. Más allá de las polémicas y controversias que puedan surgir en torno a Israel, seguirá siendo Jerusalén un destino privilegiado por turistas que buscan en este destino la Tierra Santa. Más de 2.5 millones de turistas visitan anualmente este destino para encontrar respuestas a su fe de diferentes formas. Los cristianos la santifican porque fue el lugar donde Jesucristo nació y desarrolló su vida y pasajes bíblicos, predicando, realizando milagros y soportando la pasión, muerte y su posterior resurrección. Lugares esenciales como la natividad o el santo sepulcro se encuentran allí. Siendo uno de los países más pequeños del mundo, con una superficie de 22.070 kilómetros cuadrados y una población de 9.367.000 personas, Israel se sitúa en Asia Occidental, pero su significado religioso traspasa sus dimensiones geográficas. Cada dogma de fe tiene fundamentos singulares, con datos históricos interesantes que han trascendido generación tras generación y que buscan perpetuar un legado, porque en esta historia está la narrativa de su fe. En un país pequeño, insignificante, sin siquiera ante los grandes imperios de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia o de Roma, es donde quiso Dios hacerse hombre como nosotros para en ese sentido de la fragilidad encontrar el valor que da la fuerza precisamente de lo pequeño y de lo insignificante. Los lugares sagrados ubicados en Jerusalén muchas veces conjugan un significado especial para varias religiones simultáneamente. Para un cristiano, para un católico, visitar o hacer referencia sencillamente a Israel Israel tiene sobre todo esa connotación de la ciudad de David. Es la ciudad que nos eleva, que nos encuentra, nos busca los valores más auténticamente humanos que nos llaman a la fraternidad y por eso es la capital de las grandes religiones del mundo, las grandes religiones monoteístas. Israel es considerado el país con más museos per cápita en el mundo. La herencia arqueológica es incalculable. Los bosques de Israel no son naturales, han sido plantados a mano y cada año se siembran cerca de 2.5 millones de árboles. Se ha comprobado que las vacas de Israel producen el doble de leche que cualquier otra vaca del mundo. Según la Biblia, Israel es una tierra de abundante leche y miel. En la próxima parte recorreremos las huellas de Jesús en la Vía Dolorosa, 14 estaciones que simbolizan la pasión de Cristo. Documento Benevisión. ¡Dale play a la información! Documento Benevisión. ¡Dale play a la información! En la fe cristiana hay una connotación especial en recorrer la Vía Dolorosa que condujo a Jesús a su crucifixión. Es así como muchos fieles vienen a cumplir promesas haciendo este recorrido que finalmente conduce al Santo Sepulcro. El significado religioso dado a este sitio sagrado dentro del cristianismo es de suma importancia, pues dentro de este recinto se encuentra tanto el Calvario, donde se afirma que Jesucristo murió y resucitó al tercer día de su muerte. Actualmente el Santo Sepulcro se encuentra bajo la custodia de diversas comunidades cristianas, entre ellas la Iglesia Católica, la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Ortodoxa. El Santo Sepulcro, hoy en día, ahí hay la confluencia de varias de las religiones y varios de los cultos. Y cómo entender que tenemos que ser constructores de la unidad en medio de la diversidad. Y cómo ver en lo que es como cuando uno visita un cementerio para poner una flor o una oración ante un ser querido, que ahí está quien vino para darnos la vida. Y por eso tiene ese simbolismo profundo que nos eleva a que quien está ahí no es un muerto, sino es quien resucita para darnos a nosotros la posibilidad de ser constructores de la vida de todos. La Vía Dolorosa es una calle de la ciudad vieja de Jerusalén. Dicha calle se ha tomado tradicionalmente como parte del itinerario que tomó Cristo cargando con la cruz, camino de su crucifixión. En la misma se encuentran marcadas nueve de las catorce estaciones del Viacrucis. Las restantes estaciones se encuentran dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, importante foco de peregrinaje. Mira, pues, es un camino en el que ir hacia la muerte, por una parte. Pero ir en un camino en el que te consigue quien te quiere, quien te llora, quien te pasa indiferente ante ellos o que como las mujeres de Jerusalén, o como la Virgen, o como la Verónica, o como el Sirineo. Bueno, hay el significado que en la vida, y en la vida cotidiana, siempre hace falta la dimensión del sacrificio, siempre hace falta la dimensión del trabajo, siempre hace falta la dimensión de la superación, pues, de algo. ¿Y dónde se da? Pues, se da en una montaña, se da en un monte alto, en Gólgota. Y desde allí es donde un signo, que es de muerte, que es la cruz, que era suplicio, pues, para los forajidos, se convierte, pues, en un símbolo de vida y de resurrección. De esta manera que es realmente apasionante para un creyente, para un cristiano, el seguir los distintos y múltiples aspectos que tiene, pues, la historia sagrada. Para el Cardenal Baltasar Porras, máximo representante de la religión católica en Venezuela, la tierra de Israel simboliza lo sagrado, representa el paso de Dios en la tierra. En primer lugar, la figura de Jerusalén es la Jerusalén celestial. Es como ese llamado, como nos elevamos a la divinidad, nos elevamos a Jesús, es a través de lo que hizo, sufrió, murió y resucitó en Jerusalén. Muchas personas consideran Israel un destino anhelado para conectar con la espiritualidad. ¿Y qué es Israel? Bueno, es la tierra santa, es la tierra donde se desarrolla, pues, todo lo que es la historia sagrada, que es un ícono de lo que tiene que ser la vida de lo que llevamos nosotros. Durante un encuentro con un grupo de representantes del Congreso Judío Mundial, el Papa Francisco reiteró que toda guerra es siempre, en todas partes, una derrota para toda la humanidad. Hoy, hermanos y hermanas, en tantas regiones del mundo, la paz está amenazada. Reconozcamos juntos que la guerra, toda guerra es siempre, en todas partes, una derrota para toda la humanidad. Pienso en la de Ucrania, una grande, una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, privándolos de sus afectos, de sus hogares, de sus posesiones, de sus propias vidas. Solo en la seria voluntad de acercarse unos a otros y en el diálogo fraterno, es posible preparar el terreno para la paz. Como judíos y cristianos, hagamos todo lo humanamente posible para detener la guerra y abrir caminos hacia la paz. A la luz de su herencia religiosa compartida, judíos y católicos miran el presente como un desafío que los une como una exhortación a actuar juntos. Sí, el camino hacia la convivencia pacífica comienza con la justicia, que junto con la verdad, el amor y la libertad, es una de las condiciones fundamentales para una paz duradera en el mundo. ¿Cuántos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, están desfigurados en su dignidad a causa de una injusticia que desgarra el planeta y es la causa subsayente de tantos conflictos? El pantano en el que se estancan las guerras y la violencia. El Congreso Judío Mundial, tal como lo recordó el Papa Francisco, dialoga con la Comisión para las Relaciones Religiosas con el judaísmo y desde hace años organiza conferencias de gran interés. Israel es el único país del mundo que tiene un código postal para Dios. Cada año se reciben más de un millón de cartas dirigidas a Dios, que posteriormente son colocadas en el Muro de los Lamentos. Si le escribieras una carta a Dios, ¿qué le dirías? Documento Benevisión. Dale play a la información. Documento Benevisión. Dale play a la información. Israel es la única nación del mundo donde la mayor parte de la población es de religión judía. El cristianismo y el islam cuentan también con una importante presencia de fieles entre la ciudadanía israelí. La tierra de Israel ha sido sagrada para el pueblo judío desde tiempos bíblicos, albergando los lugares más sagrados del judaísmo. Se trata de la única nación del mundo donde la mayor parte de la población es de religión judía, el 80%, el islam, 15%, y los cristianos tienen una presencia del 3%. El rescate del idioma hebreo como idioma oficial no solamente tiene una connotación histórica, sino también espiritual. Para mí, hablar de Israel es hablar del alma y del ser humano. Nosotros tenemos cuerpo y alma. El cuerpo puede estar en cualquier parte, pero el alma para el judío en el norte del judío es Israel. Es la tierra y así lo dice la Biblia a lo ancho y largo de ese libro sagrado que nos dio Dios que Israel tiene como misión primero de que reine la paz en el mundo y por eso se llama Yerushalayim. Significa, tiene la palabra Shalom, la ciudad de la paz. Prueba de ello que es la única ciudad en el mundo donde todas las iglesias están representadas en la ciudad pequeña de Jerusalén. El Koten o Muro de los Lamentos es el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del Templo de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa Muro Occidental. Su construcción se atribuye a Herodes el Grande alrededor del 19 antes de Cristo. La entrada a la plaza y al muro está permitida para cualquier persona de cualquier religión, guardando, sí, códigos de vestimenta. siendo respetuosos en todo momento con los judíos que acuden allí a rezar y a realizar rituales. En las sinagogas, en el Muro de los Lamentos, hombres y mujeres disponen de lugares diferenciados. En realidad, casi el 80% de los 57 metros del muro está reservado a los hombres y una pequeña área a la derecha de la plaza frente al muro está reservado a las mujeres. cuando estudiaba en Israel, en Jerusalén, a las 12 de la noche quería ir al Muro de los Lamentos donde yo me sentía conectado con Dios y recuerdo una anécdota que una vez fui al muro y quería algo que Dios me otorgase inmediatamente. Una petición que dice Dios yo quiero que me otorgues esto. No lo van a creer. Recuerdo que eran las 12 de la noche recé, le pedí a Dios lo que yo necesitaba. La mañana siguiente me llamaron por teléfono que lo que yo estaba esperando que me lo otorgasen de los cielos me lo otorgaron. Y escuchen bien lo que voy a decir. Persona que reza es una persona humilde porque reconoce que por encima de él está Dios Todopoderoso que él todo lo puede cuando uno se lo pide. Una vez en el muro es importante que los judíos y los no judíos respeten las tradiciones de esa religión que rodean este lugar sagrado. Los hombres que quieran visitar la zona de oración masculina deberán utilizar una kippah pequeña gorra ritual usada tradicionalmente por los varones. Se les entregará una desechable de forma gratuita. Las mujeres no tienen que cubrirse la cabeza pero sí está prohibido que exhiban hombros o rodillas. Yo te resumiría toda esa inquietud con una palabra. La fe puede todo. La fe mueve montañas. O sea, saber según la tradición judía que la providencia divina no se movió de ese lugar desde que se construyó. La providencia divina no se por eso es que la gente quiere visita a Israel. Quiere ir ¿dónde va? Cualquier presidente del estado cualquier personalidad del mundo primera visita al muro al cótem al muro. ¿Quién le dio esa santidad? Somos nosotros. La santidad es un poder que Dios otorga al ser humano por medio y a través de su comportamiento a través de sus acciones y por eso ¿qué es? Que la gente por la fe pone un papelito solicitándole a Dios es su fe la fe mueve montañas dicen. El muro occidental no son sólo los 60 metros visibles la longitud real del muro es de 488 metros que se encuentran tapados por las fachadas del barrio musulmán. En una visita al muro es tradición introducir un pequeño papel entre sus piedras con una oración plegaria o deseo. Una vez allí son considerados objetos sagrados y según el reglamento religioso no pueden ser destruidos. Miles son los creyentes en todo el mundo que cada año en las fiestas judías o en las fiestas cristianas envían sus peticiones al Todopoderoso con la esperanza de que desde aquí su voz ascienda a lo más alto. Dos veces al año se realiza una recolecta de papeles que posteriormente se entierran en el monte de los olivos según la Biblia que este era el lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones e inclusive se encontraba allí el día en que fue arrestado después de ser traicionado por Judas. y por lo tanto nosotros tenemos que hacer que Jerusalén reúna a los creyentes Jerusalén reúne a todo el mundo y no solamente a los creyentes el creyente tiene que ir a Jerusalén porque ahí donde está la esencia de la espiritualidad y todas las religiones monoteístas ¿sucede dónde? Jerusalén ¿sucede dónde es? Israel Nazaret y fue en el año 2014 cuando el Papa Francisco realizó una gira por Tierra Santa desde allí instó a judíos y musulmanes a dialogar tras visitar lugares emblemáticos para las tres religiones respetémonos y amémonos los unos a los otros como hermanos y hermanas aprendamos a entender la pena del otro no usemos violencia en nombre de Dios trabajemos juntos por la justicia y la paz el Papa argentino visitó la explanada de las mezquitas el muro de las lamentaciones el memorial del holocausto y acudió por sorpresa al monumento en honor de las víctimas civiles de atentados en Israel la agenda de Francisco incluyó también una visita al cementerio nacional de Israel donde depositó una corona de flores en la tumba del fundador del sionismo Theodor Herz un homenaje que ningún Papa había hecho antes las innovaciones tecnológicas de Israel lo colocan en la vanguardia en muchas áreas son los creadores de la memoria usb el primer sistema de mensajería por internet el sistema de riego por goteo el programa de ubicación satelital Waze entre el 90 y 95% de las aguas residuales del país son recicladas y la planta desalinizadora más grande del mundo está allí el cote conocido tradicionalmente como el muro de los lamentos o el muro occidental es uno de los lugares más sagrados para el judaísmo es interesante destacar que días cuando se celebra Shabbat que es a partir de los viernes y que culmina el sábado con la aparición de la tercera estrella en el cielo todo esto se transforma en una gran sinagoga y está prohibido hacer fotografías o tomar videos en este lugar durante esa celebración para el judaísmo es muy importante el acceso que es de manera izquierda para las mujeres y a la derecha para los hombres y aquí se celebran grandes rituales religiosos de iniciación para las niñas a partir de los 12 años y para los varones a partir de los 13 años también hay puntos de información que están circundando el muro de los lamentos para que las personas puedan tener acceso a todo lo que es significativo a nivel religioso al volver la sanación mediante el agua visitaremos el río Jordán y el mar muerto documento beneficio dale play a la información tierra santa devoción y fe El Mar Muerto es una de las maravillas más hermosas del mundo Es un lago salado situado en el punto más bajo de la tierra Fronterizo con Jordania en el este El Mar Muerto se encuentra a más de 300 metros bajo el nivel del mar Su alto nivel de salinidad impide que exista algún tipo de vida en él De allí su nombre Muchos arqueólogos aseguran que en el fondo del Mar Muerto Se encuentran las ciudades de Sodoma y Gomorra Sus cualidades terapéuticas se remontan a tiempos bíblicos Cuando el rey David y Herodes el Grande acudían allí para refugiarse Los egipcios utilizaban sus bálsamos en los procesos de momificación En la actualidad las sales minerales, lociones y productos medicinales del Mar Muerto Están tan extendidas que es posible encontrarlas en casi cualquier rincón del mundo Y aseguran que son casi milagrosas Otro de los lugares emblemáticos es el río Jordán Y tiene un significado especial para los cristianos y judíos Pues de acuerdo con la Biblia En sus aguas Jesús de Nazaret recibió el bautismo de parte de Juan el Bautista Es un río corto en comparación con otros del mundo La palabra Jordán significa el que baja Y alude al hecho de que el río fluye hacia el sur Y proviene del Mar de Galilea Que en realidad es un lago de agua dulce Muchos turistas realizan el ritual del bautismo Amparado en sus distintas religiones En el lugar se alquilan o se venden túnicas blancas Y hay representantes de la iglesia que realizan el Santísimo Sacramento Aquí los turistas llegan de cerca y de lejos Muchos atraídos por la fe para seguir los pasos de Jesús Para tocar el agua del río Y para conectar con eventos bíblicos Ahora nos trasladamos a Masada Patrimonio de la humanidad Una montaña aislada cuya cumbre plana En forma de romboide A unos 450 metros de altura sobre el nivel del Mar Muerto Y 63 sobre el Mar Mediterráneo Supera las 8 hectáreas de extensión Con una longitud máxima de 643 metros Sus laderas son precipicios Cuya altura oscila entre los 70 y 150 metros Este fue el escenario del último episodio De la gran revuelta judía contra la Roma Que estalló en el año 66 a.C. Los cabecillas del millar de resistentes Que se habían encastillado en el lugar Decidieron suicidarse Después de matar a sus familiares Antes de caer en manos de los romanos En la actualidad Masada es un importante destino arqueoturístico A la vez que posee una gran carga simbólica Para el nacionalismo judío Me encuentro ahora entre la mezquita de Al-Apsa Y el Duomo de la Roca Es el tercer lugar más importante para el Islam Según los musulmanes En este lugar fue donde ascendió Mahoma Y para los judíos Debajo se encuentra también la roca Donde Abraham iba a sacrificar a Isaac También reconocido por David Como el lugar para la construcción del segundo templo Como pueden observar Millones de turistas vienen a este lugar Y hay datos interesantes que destacan Para la mezquita de Al-Apsa No se puede ingresar Si no se profesa la religión musulmana Hay guardias de seguridad Que en árabe Le consultan a las personas Si reconocen o no a Al-Apah Y en el caso de que las personas sean musulmanas Pueden ingresar Si no está prohibido hacerla Otro dato curioso Es que no puede haber manifestaciones de afecto Entre hombres y mujeres Hay por acá Algunos custodios religiosos Que tratan de resguardar Lo sagrado del lugar La seguridad de la nación Reposa en la tecnología desarrollada Escudo de hierro y onda de David Que detectan y desactivan misiles Un dato interesante Es que toda la población De manera obligatoria Presta servicio militar Y a pesar de ser un ejército pequeño Considerando que la población Es apenas de 9 millones Es catalogado Como uno de los ejércitos Más poderosos del mundo Documento Benevisión Dale play a la información Documento Benevisión Documento Benevisión Dale play a la información Tierra Santa Devoción y fe La cultura, historia y lo místico Hacen de Israel un destino elegido Por más de 2.5 millones de turistas al año Israel es un país de Medio Oriente En el mar Mediterráneo Considerado la tierra santa bíblica Según judíos, cristianos y musulmanes Israel ha sido un país Históricamente antagónico A pesar de su historia milenaria Es un país joven Que fue reconocido como nación A partir de 1948 Y que está inmerso Históricamente en conflictos bélicos Y como dijo Facundo Cabral Que por cada bomba que explota Por cada amenaza de odio Hay millones de besos y de abrazos Que alimentan el alma y el espíritu Así que hay que tener fe Para muchos en el mundo Israel es un destino anhelado Para conectar con la espiritualidad Mira, siempre fue un sueño Y desafortunadamente Hasta ahora que pude cumplirlo Por diferentes razones De mi familia mucha gente ha venido Y yo siempre con la ilusión Y tuve la oportunidad Ahorita que me encuentro un poco mal Pero de todas maneras Lo he disfrutado muchísimo Y es una realización Tú sabes poder seguir los pasos De la religión en la que yo creo Bueno, para mí fue muy No solamente interesante No vine como mucha gente Que viene a lo mejor A disfrutar por los caminos de Jesús O de turismo Vine como un mandato espiritual La primera vez Y realmente se sembró aquí Una semilla para mí Que es la semilla del amor Vivir esto Estar nuevamente en esta tierra santa Significa para mí La vida en este plano terrenal Y como bien lo dicen Para acá no viene el que quiere Sino el que tiene el control Dice Él Para acá viene el que Dios quiere La majestuosidad De los lugares sagrados Hacen de la ciudad de Jerusalén Una de las más importantes de Israel Podemos ver detrás El lago de Galilea Un lugar donde han pasado Muchos milagros Para poder seguir las huellas De Jesús Hacer la vida dolorosa El santo sepulcro Poder ir a la sinagoga más antigua Pues renova tu fe Yo siempre siento Que la persona que viene No es la misma que regresa Siempre se lleva un crecimiento espiritual Peregrinar a tierra santa Es tiempo y espacio Para el encuentro El diálogo El afecto Y el respeto Por las otras religiones Especialmente El judaísmo Y el islamismo Esta peregrinación Supone también El esfuerzo Por conocer La cultura Tradición Y las distintas expresiones Gracias a esta comunidad Que resiste Que los turistas Pueden venir Con toda seguridad A visitar todavía Y a profundizar Sus raíces Lo que anhelamos Es que pueda haber Esa convivencia Esa fraternidad Que más allá De las diferencias Que tenemos Nos permitan Trabajar juntos Nos permitan Soñar juntos Nos permitan Contruir un mundo mejor Los hombres de fe Tienen un rol Muy importante Que cumplir Acercar la plaza El mufti En su mezquita El sacerdote En su iglesia El rabino En su sinagoga Hablar de qué? Amor Hablar de qué? Paz Porque nosotros Somos Los que construimos La paz Conocer la historia Siempre va a ser Muy interesante Para el ser humano Para poder comprender Cada una De sus complejidades Y más allá De las distintas Interpretaciones Religiosas La devoción Y la fe Siempre serán Un punto de encuentro Porque es más Aquello que nos une Que eso Que nos separa Como bien lo dice Una máxima Al llegar a Israel Para poder comprender Israel Hay que creer En los milagros Soy Andrina Yepes Gracias por habernos Acompañado En esta edición De Documento Benevisión Será hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video. Guerra Santa. Devoción y fe. Gracias por ver el video.